Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unos refrescantes helados caseros. He querido simular el nuevo Magnum Rubí. Para mí desde luego es el helado del verano, porque me encanta este chocolate. Si lo habéis probado, sabréis que el interior es un delicioso helado de chocolate blanco con salsa de frambuesa. Y por supuesto recubierto con este fantástico chocolate Rubí, que la verdad me trae loca. La combinación queda espectacular. Así que nada, vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Para el helado de chocolate blanco necesitaremos Nata o crema para batir, chocolate blanco, leche condensada y esencia de vainilla. Recordad que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de información. Es importante que utilicéis un chocolate blanco de buena calidad para que así tenga un buen sabor este helado. Ya sabéis que a veces hay algunos chocolates blancos que tienen un sabor muy plasticoso. Y el sabor del chocolate blanco es muy particular. A mí, personalmente, esta marca me gusta muchísimo. Es un chocolate belga y es el que voy a utilizar. Si podéis conseguirlo, os lo aconsejo porque está muy muy rico. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate. Lo podéis hacer bien al baño María o, como lo he hecho yo, en el microondas, en tandas de 30 en 30 segundos. Una vez que esté totalmente derretido, lo vamos a dejar reposar para que se atempere. Mientras tanto, os voy a enseñar los moldes donde lo vamos a hacer. Este es el típico molde de silicona para hacer helados. Quedan perfectos con este molde. También podéis hacerlo en estos moldes que venden, que son bastante más económicos, para hacer polillos, que yo creo que en todas las casas tenemos uno. Y bueno, yo estos los he comprado en Ikea, así que son fáciles de encontrar. Son de plástico, tienen el palito, o sea que son súper prácticos. Y si no tenéis nada de esto, lo podéis hacer en un simple vaso de plástico. Tampoco tenemos que tener el molde perfecto para hacer estos mandos. Con un vaso nos vale. Lo importante es el sabor. También vamos a necesitar los típicos palos de madera, estos que son para los polos de toda la vida. Yo voy a preparar este helado en los tres tipos de moldes que os he enseñado, para que así vosotros veáis cómo queda cada uno. En un bol vamos a poner la nata. Debe ser una nata con al menos un 35% de materia grasa. Y por supuesto, tiene que estar fría. Si cumplimos esos dos requisitos, la nata se montará rápidamente y de una forma muy fácil. No es necesario que lleguemos a montarla del todo, ya que dejarla así a medio montar le aportará más cremosidad al helado. Tenemos que dejarla más o menos así, como veis en la imagen. A continuación le añadiremos la esencia de vainilla. Y la vamos a remover con movimientos envolventes. Una vez que esté integrada, le vamos a añadir el chocolate blanco, que por supuesto debe de haberse atemperado bastante. Tenéis que tocar el bol y que no queme para nada, porque si lo echáis caliente se va a echar a perder todo. Seguiremos removiendo con movimientos envolventes hasta que se integre. Nos tiene que quedar una mezcla como esta que veis. Ahora, sin añadirle nada más, vamos a probarlo. Y así valoramos el grado de dulzor que tiene. Ya sabéis que el chocolate blanco es muy dulce. Para mi gusto le falta un toque de dulzor, pero muy poquito. Le voy a añadir 25 gramos solamente de leche condensada. Vosotros ya podéis añadirle la cantidad que vosotros estipuléis. Eso es un poco a gusto. Por eso os decía de probarlo. Para mi con 25 gramos es suficiente. El echarle leche condensada y no azúcar es simplemente para que le aporte un poquito más de cremosidad al helado. Una vez que ya la leche condensada esté bien integrada, ya tendremos listo el helado de chocolate blanco. Así de fácil. Solo con esto y congelándolo, ya tendríamos un helado de chocolate blanco perfecto. Lo reservamos. Ahora vamos a necesitar una salsa de frambuesa. Yo voy a utilizar esta, que es casera, que me la han regalado y la verdad es que me parece perfecta para este helado. Si queréis hacer una salsa casera, voy a dejaros cómo hacerla en la cajita de información. Allí la encontraréis porque es muy sencilla de elaborar. También podéis utilizar mermelada de frambuesa diluida en un poco de agua. Pero como ya os digo, todo más detallado abajo en la cajita de información. Yo voy a poner la salsa de frambuesa en este biberón para que así me sea más fácil echarlo en el helado. El siguiente paso será coger el molde y le vamos a poner un poco de esta salsa en la base. De una forma aleatoria y sin seguir ningún criterio. Porque la verdad es que si ves el Magnum original, se ven rayas perfectas de salsa de frambuesa, pero solamente en la foto para anunciar el helado. Este que os muestro es un Magnum original y mirar cómo se ve la salsa por dentro. Como podéis ver, tampoco es que esté tan perfecta como en la foto. Pero bueno, como nosotros lo estamos haciendo en plan casero, pues lo vamos a echar pues como podamos. Vamos a congelar esto así tal cual unos minutos para que así no se nos mezcle al echar el helado de chocolate. Mientras tanto, vamos a echar en una jarrita el helado para que así nos sea más fácil distribuirlo por los moldes. Vamos a ir rellenando a estos moldes que ya tienen su propio palito. Y a estos no le voy a echar salsa de frambuesa, ya que quiero probarlos también sin ella. Tienen que estar bien rellenos para que así el helado entre en contacto con la base de este palito y así luego podamos tirar bien de él y salga perfectamente una vez congelado. Y ya solo nos quedará meterlo al congelador al menos 4 o 5 horas. Ahora el que ya se habrá congelado la salsa vamos a ir echándolo en este molde. Para asegurarnos que nos quede con un acabado perfecto tenemos que llenarlo justo hasta el filo. El siguiente paso será meterle los palillos de madera. Este molde ya tiene su hueco para ello, así que solamente tenemos que meterlos. Por último, vamos a intentar dejar lo más lisa posible la superficie. Si vemos que nos sobra un poco de crema, pues la retiramos. El caso es que nos quede justo al borde. Y por último, le volvemos a echar un poquito más de salsa de frambuesa. Los meteremos a congelar al menos 4 o 5 horas. Tienen que estar perfectamente congelados para el siguiente paso. Con el helado que nos ha sobrado vamos a terminar rellenándolo en vasos, para que así veáis cómo queda. Y aquí os muestro la creme de la creme. Es el chocolate de rubí que he utilizado. Es la misma marca que el del chocolate blanco. Y la verdad es que, bueno, pues como ya os he dicho antes, esta marca de chocolate verga me encanta. Me parece que son perfectos. Para hacerle la cobertura a estos helados, vamos a utilizar más o menos unos 400 gramos de chocolate rubí. Que igual que hicimos con el chocolate blanco, lo vamos a derretir bien al baño María o bien en tandas en el microondas de 30 en 30 segundos. Una vez que esté totalmente derretido, y para que quede un poco más fluido, le vamos a añadir un par de cucharadas de aceite de coco. Esto hará que el chocolate quede un poco más líquido y nos será más fácil cubrir nuestros helados. Cuando esté bien mezclado, lo vamos a verter en un vaso. Tiene que ser un vaso alto, para que así nos resulte súper fácil cubrir los helados. El siguiente paso será sacar los helados del congelador. Tienen que estar perfectamente congelados. Los sacamos del molde. En este arsete de silicona es súper fácil. Simplemente estirar y sale muy, muy, muy fácil. Como podéis ver, queda perfecto. Y ahora simplemente es meterlo en el chocolate rubí hasta que se cubra por completo. Los sacamos, retiramos el excedente y veréis que en unos segundos el chocolate empieza a endurecer. Cuando ya veáis que va endureciendo, lo vamos a poner sobre un papel de hornear y los metemos al congelador enseguida, para que así termine de enfriarse por completo. E iremos repitiendo la misma operación con todos nuestros helados. Para desmordar los pequeños simplemente le vamos a dar calor con nuestra propia mano, un poco, así, nada, unos segundos. Y enseguida tiramos un poco y saldrá con facilidad. Y hacemos el mismo proceso que con los anteriores. Los metemos hasta el filo, retiramos el excedente y dejamos unos segundos que tire un poco el chocolate y a continuación al congelador. Para bañar los del vaso exactamente igual. Le damos un poco de calor con nuestras manos hasta que salga. Si nos ha quedado algo deformado, le damos un poco de forma y a continuación lo metemos en el chocolate hasta que se bañe por completo. A ver, con este molde queda un poco rústico, ¿vale? Yo no digo que quede perfecto, pero bueno, el sabor es lo que importa y los ingredientes son los mismos, así que bueno, ¿qué importa la forma, no? De ahora en adelante lo voy a llamar el mano rubí rústico. Y bueno, una vez que ya ha endurecido completamente el chocolate, pues podéis ver cómo quedan. A mí me parece que quedan espectaculares, que parecen comprados. Para conservarlos perfectamente en el congelador, le vamos a meter cada uno de ellos en una bolsita de plástico individual. Y así os aseguraréis de que estén perfectamente envasados y no cojan sabores. Y como podéis ver, quedan, pues eso, como si fueran comprados. Los meteremos todos en bolsitas. Así que vamos a repetir el proceso en todos. Bueno, y aquí podéis ya ver el resultado final. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parece. ¿Os merece la pena hacer un helado o es mejor ir a comprarlo? Pues yo os voy a dar mi opinión. He probado ambos y a ver, no es porque lo haya hecho yo, ¿vale? Pero es que no tiene nada que ver. Me parece un sabor muchísimo más natural el casero. Y el otro me deja en la boca como ese final como grasoso, que no me gusta nada. Bueno, y por supuesto también podéis ver la gran diferencia que hay en el color. El blanco nieve que tiene el comprado y el otro, pues que tiene el color de la nata, el color del chocolate. Como podéis ver, hay una gran diferencia. Que la verdad que ahora que lo comparo con uno casero, pues qué deciros. No me hace gracia ahora el comprado. Prefiero mil veces el casero. Y como habéis podido ver, no es nada difícil de hacer. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros a todos aquellos que aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales, porque eso me ayuda muchísimo. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!